Durante la Semana Mayor, la población acostumbra realizar distintos postres para disfrutar en familia, entre ellos los famosos jocotes en miel. Es por eso que los vendedores aprovecharon a comercializar estas frutas. Sin embargo, antes y durante la Semana Santa, los jocotes llegaron a costar precios excesivos, incluso a doblar el costo de años anteriores. Ah, había jocote. Ay, estuvo el jocote pero caro. Eso, ¿cómo estuvo el jocote más o menos? Llegó a 70 la pana. 70 la pana. Pero más antes estaba hasta 40. Ajá, ¿en años anteriores estaba a 40? Ahora, de aquí para allá el jocote va para abajo. Ajá. Sí, porque ya pasó la temporada fuerte. Sí, sí. Ya lo que se pudo ganar, le ganó porque más antes estaba peor. Sí. Ha estado pésima la venta. No le creo. ¿Y usted vendió jocote, no? No, no vendí. ¿Por qué no? No, no se animó. No, es que no. Mire, uno dando un precio y los meros mayoritas vendiendo a otros. A menos precio. Ajá, no le resulta, sí. Uno les compra a ellos y ellos lo matan a uno. Ajá. Sí. Entonces, no, la verdurita medio de comer. ¿Y por qué será que el jocote subió esta semana? Sí, porque estuvo caro. Sí, porque estuvo en la semana fa. Ajá. Mientras la empira. Sí, se va a comprar barato, ¿no? Mira que ya pasó la ola. Ah, sí. La hora, la ola loca del jocote. Óigame, y hasta en algunos puntos está haciendo empira la panela lo daban en el jocote. No, empezó así. Ajá. Y ahora ya no, y va a quedar más barato todavía. Ah, ¿cómo se dará ahora entonces para no? No, tiene que caer más, no. Mira que ya viene la abundancia, falta el de nosotros que salga. Ajá. Y el que viene de otras partes. Claro. Sí. Tiene que caer barato entonces. Es que la mayoría del jocote el que entró fue el de otra parte. Ajá. No, no es local entonces. Y aquí casi no hay jocote. Sí. Sí. ¿Por qué será que no? No, es que los palos de aquí parece que ya están cansados. No te creo. Sí. Ocupan abono entonces. Sí. Ajá. Y es de otros jocotes hermosos. Sí. Y rico, jugoso. Le llama la atención a la gente. Claro. Sí. A comparación de años anteriores, el jocote llegó a doblar su valor comercializándose hasta por cien lempiras la pana de esta fruta. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Redilución de Mías, Córdoba.